Cordial saludo amigos de YouTube, bienvenidos a este video en el que pues se muestra o se presenta la finalización de la serie Te enseñaré a las buenas, en esta parte voy a contestar unos interrogantes que me han hecho a través de las redes sociales relacionados con la finalización de esta serie, primero, te vas de YouTube, la respuesta es no difícilmente alguien que empieza a subir este tipo de materiales y que logra una rutina de estar documentando sus procesos académicos abandona esta práctica, esto pues hace parte de una forma de divulgación de lo que nosotros trabajamos en clase porque solo llegó hasta 16, inicialmente estaba pactado a 5 videos, luego se subió a 8, luego a 10 en el video 13 decidimos llevarlo hasta 15 y luego hicimos uno más de 16 y ya la temática no es que se esté agotando pero tiene una gran cantidad de tiempo de postproducción, las inclusiones de las imágenes, la verificación de los portales la creación de las cuentas, esto genera un trabajo, una carga adicional y por eso ha llegado a su final ¿por qué niño? esta es una de las muletillas que todos los docentes podemos tener en alguna oportunidad y niño hace referencia a un trato cordial con el estudiante en la medida en que nosotros pues brindamos una confianza a los estudiantes sin ir a pasar con las faltas de respeto, sino más bien una forma agradable de trato en el salón de clase ¿por qué los animales? bueno, a través de mi vida he tenido una gran cantidad de mascotas, mayoritariamente perros las mascotas, los animales te dan un cariño especial que un humano no te lo brinda en algunas situaciones de decaimiento, en algunas situaciones de compañía entonces por eso he tratado de vincular todos estos animalitos graciosos en los videos ¿te enseñaré a las buenas? si, en la temática de la enseñanza y toda la parte de la pedagogía inclusiva y toda esta transmedia que ha evolucionado día a día enseñar a las buenas hace parte de una pedagogía de trabajo en la que brindas tu mejor capacidad, tu mejor tiempo de trabajo tus mejores horas de preparación para poder llevar un conocimiento a X población indistintamente de su estado de ánimo que pues también va a estar bajo y va a depender de factores externos entonces esta pedagogía hace referencia a hacer una poca más amigable tus sesiones de clase ¿qué significado tiene Métete en la película? coloquialmente acá en Barranquilla, yo estoy ubicado en Barranquilla, Colombia habitualmente se dice Métete en la película o Ponte la camiseta o Métete en la Juega hace parte de que el estudiante tome las riendas de su propia capacitación quiere decir de que o te metes en el cuento para aprender y si eso pasa, entonces lógicamente tú vas a sacar el mayor del provecho de ese proceso de capacitación o de formación ¿cuál es la finalidad de inicio, nudo y desenlace? bueno, las obras literarias hacen parte estos tres espacios el inicio cuando se conocen todos los personajes, cuando se establece la trama en el nudo cuando se desarrolla la trama en general y al final un desenlace en el que se generan unas conclusiones de la película o de la novela, de la serie entonces esto ha sido tomado para cada uno de estos videos que se han presentado donde hay un contexto, luego explico unas herramientas y al final hay unas conclusiones y de esas conclusiones también tú como suscriptor eres parte ¿por qué tres conclusiones? bueno, el número impar hace referencia a que la balanza se va a ir de algún lado si fueran cuatro, si fueran seis, quedaría en un nivel especial pero tres conclusiones hacen referencia a que la balanza se va a ir de un lado ya sea positivo, ya sea negativo ¿negativo por qué? porque pues esta de las redes sociales y toda la inclusión de las tics también toca la parte del ocio y pueda que yo las utilice para bien pero también pueda que las utilice para mal entonces tres conclusiones hacen referencia a que las tres van a ser del lado positivo habría que mirar cuáles son las tres del lado negativo ¿qué significa el banner? bueno, en el banner es un banner construido en 3D en 3D Studio, la versión MAX 8 la fragata o el buque que hace parte ahí porque pues estoy ligado a la Armada Nacional de alguna manera y entonces un elemento de estos en realidad aumentada que los he desarrollado permite que el estudiante esté en contacto con esos buques sin ir hasta, bueno, puede decirse que sin ir hasta Cartagena que es donde están ubicados entonces esto permite traer elementos de la realidad al contexto educativo el mundo, pues se resalta la parte de Colombia un mundo geográfico Suramérica-Colombia incluido dentro de un cubo un cubo que lo genere en un tiempo para graficar los vectores en R a la 3 vectores o espacios vectoriales en R a la 3 las dos copas libertadoras, pues libertadores pues porque soy hincha del Atlético Club Atlético Nacional el logo que está en la mitad de Brilliant Teacher es por una muletilla que más adelante explicaré ¿por qué compartir con amigos y enemigos? bueno, la información se comparte con amigos, ¿cierto? pero con enemigos, ¿por qué? porque pues yo traigo a colación una moraleja y es que hasta el canal de Sábados Felices le colocan dislikes, o sea, dedito abajo al canal de Sábados Felices donde nos brindan un espacio de humor hay mucha gente que no le gustan X personajes pero por ejemplo, espacios como el Boyacomán como Peter Albeiro como Alerta que tienen un humor bastante regional de cada una de sus regiones pues hay gente que no les gusta y también les da el dislike entonces, por eso compartir con tus amigos y también con tus enemigos porque después es mi modo ¿cuántas herramientas describiste? en los videos, no en todos, se muestran tops en la mayoría se muestran algunas explicaciones pero dentro de las herramientas que presenté presenté 40 herramientas que nosotros como docentes utilicemos 2 o 3 bien utilizadas hacemos diferencia entonces dentro de las 40 que mostré y se quedaron un montón fuera podemos hacer diferencia en nuestro aula de escuela llámese para presentación de contenidos para líneas de tiempo para presentación de sonidos entre otras entonces, de estas 40 herramientas si utilizamos 2 o 3 nos podemos dar por bien servidos hay otros como tú bueno, youtuber académico si hay bastantes está Gabatech Technology un canal de un profesor de Argentina está Aledroid acá voy a colocar la descripción del canal de Aledroid un muchacho que trabaja desde México con las aplicaciones Android también está Julio Profe lógicamente bastante conocido acá en Colombia y hay en ese mismo orden de ideas muchos profesores que pues hacen diferencia quiere decir que no soy único por decirlo de alguna manera y en el plano personal pues tampoco soy único porque soy hermano gemelo entonces tengo como que un copiar y un pegar ¿qué moraleja deja la serie? la moraleja que deja la serie es a través de estas herramientas y la cultura de brillante de la actitud de motivación brillante te permite generar ser un brilliant teacher si explicas si eres un hermano ser un brilliant brother por ejemplo si eres un padre ser un brilliant father por ejemplo si eres una brillante hermana serás una brilliant sister y así sucesivamente esto quiere decir de que tratas de ser o sacar lo mejor de ti para darlo a tu a tu población en este caso mis estudiantes y te permite ser una persona exitosa y positiva en tu trabajo ¿por qué pedir likes y suscriptores? bueno habitualmente esto está ligado a que cuando tú llegas a un espacio por ejemplo cuando tú llegas a tu trabajo es habitualmente decir buenos días cuando llegas a tu a la portería de tu edificio es habitual decir buenos días y cuando te dicen buenos días es habitual que tú contestes buenos días entonces montar este tipo de materiales en la web implica de que yo estoy predispuesto a montar un material de calidad que va a entretener a la audiencia entonces ese esos suscriptores que están del otro lado de la pantalla pues lo más normal es que aprueben o desaprueben el trabajo pero yo no lo hago con ninguna falta de respeto ni con alguna burla ni con cuestión de xenofobia ni con ofender al público y los suscriptores lógicamente es para tener una comunidad en la que tú puedas compartir más tu conocimiento y así esparcirlo ¿cierto? ¿quiénes son los mayores aportantes a la serie? mayoritariamente los suscriptores de la serie son estudiantes estudiantes que están en contacto con estas herramientas yo también tengo unas listas de reproducción de unos cursos el curso de activismo digital en Microsoft Word en Microsoft Excel en sistema de información geográfica en álgebra lineal entonces mayoritariamente son estudiantes pero también son compañeros docentes que me abotan en el pasillo que establecemos tertulias de trabajo y que salen a flote la temática que vamos a tratar ¿qué viene después? ¿te cansaste? bueno el cansancio no simplemente que genera un trabajo adicional la recopilación de todos los materiales de buscar los ejemplos de colocar los audios de buscar las descripciones de las aplicaciones entonces inicialmente voy a trabajar en la redacción de un libro sobre toda esta experiencia espérenlo próximamente se dice que no contar los sueños para que se puedan realizar pero igual lo voy a compartir con mi audiencia también esta serie va a cambiar a usos educativos o va a haber voy a hacer otra lista de reproducción de usos educativos ya más bien en el tema puntual de cada herramienta que me permite a mí trabajar un conocimiento específico llámese las matemáticas la enfermería la parte de administración la información geográfica la informática en general entonces voy a hacer las aplicaciones de estas herramientas en el campo educativo esperen próximamente esos videos y lógicamente pues hay nuevas herramientas van a haber nuevas herramientas de trabajo y una nueva un nuevo diálogo y una nueva estructura adicional a eso va a cambiar el fondo el banner voy a reemplazar esta ambientación hay una iluminación que también va a cambiar para que pueda apreciarse de mejor manera ya tengo por acá el banner que es muy muy grande para mostrarlo este ¡Angelina! para que me grites si estoy aquí perdón ven todo esto velo por acá 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 lo está abriendo así ¡ay qué bonito! ya vamos a ver bien entonces como vemos es un vinilo extenso de todo del fondo del mismo banner que he descrito del canal de YouTube y que voy a colocarlo acá en la parte de atrás a reemplazarlo a hacer unas modificaciones en la iluminación para poder generar los nuevos materiales lo podemos terminar bien y entonces con estas modificaciones este ha terminado esta serie no hay conclusiones o las conclusiones las puedes dejar tú acá abajo en la caja de comentarios no olvides compartir y pues lógicamente voy a estar en la publicación de estos nuevos videos más adelante nos vemos en otro video soy Jaron Álvarez ¡Bye! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Los veo aquí abajo! ¡Bueno, bye! ¡Alumnos brillantes! ¡Nos vemos en el próximo video